Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este juego latinoamericano que se llama Dungeon Gold que es como un juego de palabras de jungla y dungeon creo este juego es un juego argentino desarrollado por el señor Bruno Bombardi actualmente parece ser que va a salir este año pero no tiene una fecha de confirmación, por lo menos no en Steam y pues la versión que vamos a jugar, la demo es la 0.87 entonces vamos a darle new game, vamos a probarlo a ver como es la cosa bueno pues a ver, nuestro amigo el monito va a agarrar a ver ok agarramos una espada que es, dice short sword una vieja espada que hace 29, entre 29 y 43 de año ok, como la uso ah, es que estos letreritos dicen cosas ah, para atacar con X ok, ok, ok uy, no sabía que ese muñeco me iba a atacar dice que con A salto, ok y dice que doble salto con A otra vez A ah, ok, ok, ok ahora cuchillo de lanzamiento ah, ok, ahora puedo elegir otra ranura donde puedo tener los elementos para lanzar dice lanza dos cuchillos que causan de 10 a 14 daños al impacto ok, lo voy a colocar aquí que va a pasar ahora con Y puedo lanzar esos cuchillos dice utiliza habilidades con Y, LV y RB ah, mira por ejemplo, para atacar a instancia puedo hacerlo a través de eso el equipo puede ser modificado por ejemplo, aquí me dice modificador de fuego le da a tu equipamiento el elemento fuego ok, y aquí igual se lo puedo dar al que yo quiera ajá, ok, por ejemplo a las lanzas puedo agregarle el elemento fuego ahora dice que las lanzas explotan en el impacto causan 10 a 14 años y queman a los enemigos por un segundo aparte ahí abajo si ustedes lo pueden ver aquí abajo nos va mostrando un mapa donde vamos desvelando lo que vamos vamos revelando del mapa o de la jungla eso me gusta bastante entonces, por ejemplo si lanzo esto ah, efectivamente quema por un segundo que más aquí hacia abajo para esquivo con B ok oiga, está muy chévere ah, ya entendí este bicho no lo puedo atacar me tocaba así o así esquivarlo y desde atrás si lo puedo matar claro desde atrás así igual este que se me había olvidado que más ground bone ah, para caer como ah, que chévere para caer y hacer daño oh, que bien que bien dice las reliquias dan efectos permanentes dice kilke me salió una cosa ahí agrega una oportunidad de 10 para infligir lentitud a los enemigos con cada ataque ok y ya solo al tomarlo él ya me da esa habilidad sí pero el problema es que no podemos ver o ver como las habilidades que tenemos en este momento ah, sí sí las podemos ver en este menú nos muestra tanto nuestros ataques y todo y al lado derecho las habilidades que están permanentes o pasivas ¿qué más? genera daño para cargar el amuleto ok entre más daño yo genere se va cargando el amuleto que está a mi lado izquierdo eh, ave maría no sabía por ejemplo ella se está cargando ¿y qué va a pasar? cuando está cargado dice que el ET ah, le ayuda a curarse al personaje y también hay como combos puse el amuleto para curar eso ya lo hice oh, miren atraparon a ah, debe ser que ese señor es el dueño del mono uy ¿qué es esto? oh uy no déjenme quieto no me mataron a mi monito pero es que me mandaron muchos a ver uy, apareció un médico bienvenido de nuevo ok ¿qué pasó? ah parece que te recomiendo dos días de descanso ok me estoy dando cuenta que a medida que juguemos el ten cuidado con la cantidad de sal y qué ok yo lo que veo es que básicamente podemos perder cuantas veces queramos el juego nos va a mandar siempre al inicio de la ¿de la qué? al inicio de la como a la base a la base del personaje sin embargo en la medida que reclame o encuentre unas gemas en el juego puede también llegar a obtener estas unos objetos especiales que hay en esta base inicial pero en este momento pues no tengo esas gemitas no las tengo creo que las estoy tapando con mi cara pero efectivamente no tengo esas gemas entonces no puedo adquirir ninguno de estos elementos como pueden ver porque dice que necesito desbloquearlo con esas cosas pero de cambio estos si me los dan ok y el escudo dice que invoca una armadura que protege por 4 segundos o 50 de daño no está bueno y también veo que cambian las armas o sea el juego es procedural es lo que veo no va a ser igual siempre así que todo va a depender desde cuanto avancemos para recoger mejores armas y mejores cosas mire por ejemplo esto esto que uy sabía que algo iba a pasar así ah el escudo lo puedo invocar sin necesidad de ajá ya entendí por ejemplo ese bicho tira magia mire eso ah bueno curémonos uy la cura es muy poca la verdad a ver uy está un poco duro porque estos bichos son de magia ahí me atacó el perro ese porque estos bichos son de magia uy no sabía que había chuzos no me había fijado en los chuzos en el suelo ahora me dan dos puertas vida o no pues vamos a la de vida de pronto nos puede ayudar con uy si mire vida restaura 20% 50% no pues esta ah pero no puedo agarrarlas todas que bien todas me dieron vida listo que bien ahora me dan una puerta de un bicho calavera y como un símbolo de rapidez y otro solo el bicho calavera pues vamos a este si es o sea si ven que la jungla no es igual a la de ahorita ay no o sea todo cambia en el juego bastante la jungla no es igual por tanto pues uy acá hay un mono con un hacha pero tiene algo interesante acá uy que bien que el escudo me ayudó el escudo ayuda bastante otra vez pregunta y pregunta que hago me voy para allá avanzo que hago ah vamonos a una de estas a ver de pronto encontremos algo interesante algo que nos de mejoras ay si miren gol ídolo de ay no 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 esos bichos hacen mucho daño no me dejaron ni agarrar mi ídolo de oro pues está muy bueno el juego en serio o sea que se generen los mapas nuevamente que tengamos que mejorar y mejorar para lograr por fin llegar a algún lugar es muy interesante o sea que todavía no puedo claro no puedo desbloquear estos bueno aquí de nuevo me da la espada pero esta vez me dieron fue la de distancia bueno sentí que el escudo fue muy útil la verdad para que pero si se necesita un escudo uy no no ah desde acá si le puedo cascar adiós mi hijito y al árbol aguanta bastante ay ay bueno se fue eso eso me hace falta usar el esquive creo que no estoy siendo muy 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 bueno usando el esquive el hongo no sabía que ese hongo escupía todo eso uy bueno vamos a curarnos tener cuidado el hongo no uy esta zona es oscura y no 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 está difícil pero hay un hay un tesoro allá si y no hay más solo era el tesoro no no me jodan demasiado arriesgado de mi parte no toca así puro campero eso oh oh no no allá hay otro tesoro pero está muy complicado llegar a él uy no me mató este hijo de madre pero es que es muy inteligente la la guía del juego porque realmente busca hacerle daño a uno como sea pero busca hacerle daño a uno y vuelvo inicio y así 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 es el juego básicamente hasta el doctor dice de nuevo a ver si yo intento desbloquear esto me lo dan no dice que no no porque no tengo los diamantes es que si o si tengo que conseguir primero diamantes pero es difícil pero es difícil o sea hay que volver a explorar una cueva que en verdad en cierto modo está inexplorada porque vuelve otra vez y se genera de diferentes estilos entonces uno ahí como sabe hay por fin un cofre diferente dice que mate al enemigo para abrir el cofre que son solo monedas necesito uy acá si hay un mono otra vez como el de la vez casa uy no no sabía que el mono me iba a perseguir por ejemplo esas cosas ven no por ejemplo le salen muchos enemigos de sorpresa ay por fin piedra anillo piedra incrementa el poder ok se puede darte artritis dice ok a ver o sea que yo en este momento tengo ah no no tengo más anillos solo tengo ese el anterior también se quitó uy mire por ejemplo esas ranas ay venenosas y ahí que hago se las podría matar pero será que las puedo matar bueno ahí mate ahí están ahí están solo queda esta que bien obtuve un bonus no sé de qué pero obtuve un bonus y acá dice que mono arco y mono vamos a ver que ah miren nos dan dos armas o escoger esta que ya la tenemos o escoger esta un orbe de energía oh está bueno está bueno el orbe y lo podemos combinar no es para usarlo por aparte ok como se usa el orbe a ver ah listo se usa con este botón oiga que juego tan chévere intentamos acá a ver o sea hay varios poderes por ejemplo que pasa si usamos este si le hace daño está muy bueno adiós maguito tonto acá hay un cofre uy que me voy a matar el escudo después de cuántos cuántos años me dieron el escudo ok ahora ese lo saco con este ok no pero ahorita si me van a joder acá mire no con un solo una sola lanza hay pero logré por fin por fin una gemita pero me la quitan cierto o es así al menos la así las gemas si se guardan si se guardan que bien que bien las gemas si se guardan o sea que ya puedes bloquear algo que valga uno nada de esto vale uno bueno pero a ver el juego está muy divertido realmente muy entretenido fácil de comprender con mucha rejugabilidad porque básicamente el juego en los mapas cambian las armas que te dan cambian y para que puedas avanzar depende de tu habilidad de tu estrategia de las armas que tengas o sea en parte la suerte y de ir acumulando las gemas para poder adquirir mejores armas o sea mejores poderes teniendo mejores poderes pues obviamente uno va a poder avanzar mucho más en el juego entonces me parece muy divertido muy chévere muy creativo realmente es un juego que promete es para esos jugadores que les encanta eso las 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 dungeons así que cambian que requieren mucha dificultad está muy bueno realmente muy entretenido y promete bastante pues bueno amigos hasta aquí vamos a probar el juego probamos gran parte de él básicamente como pueden ver esta jungla se va volviendo a crear una y otra vez y bueno eso es todo espero lo disfruten la demo la pueden jugar en Steam la pueden descargar la pueden jugar y pues denme sus opiniones que les pareció lo jugaron promete o no claro que sí entonces amigos nos vemos en el próximo capítulo bye bye un saludo Gracias.